Música ¿Qué tal amigos del Seminario de Jalapa? Pues realmente una de las actividades fuertes que se están realizando al interior de nuestro seminario pero también en toda la quiriócesis de Jalapa y de la provincia eclesiástica del Estado de Veracruz es precisamente estar a favor de la vida como hemos sabido por los distintos medios de comunicación se han realizado distintas marchas a favor de la vida aquí a lo largo del Estado de Veracruz con una sola finalidad abrir conciencias, difundir el mensaje de defender aquello más valioso que todo ser humano tiene y es precisamente la vida el día de hoy se llevó a cabo una gran conferencia en el seminario con una persona especialista en el tema es la doctora Pilar Calva ella nos visita desde la Ciudad de México y pues nos ha enriquecido de verdad nos ha ilustrado, iluminado muchísimo con argumentos científicos en torno al por qué estar a favor de la vida así es que doctora le agradecemos este espacio para el seminario de Jalapa al contrario, les agradezco a ustedes la invitación al seminario y a este programa tan importante que tiene doctora, ¿podrías decirnos por qué estar a favor de la vida? ya lo decía usted hermano primer lugar porque cada uno de nosotros lo más valioso que tenemos es el regalo de la existencia si no existimos no podemos gozar de nada más por eso se dice es el derecho fundamental a la vida gracias a que existimos podemos acceder a la libertad, a la educación, a la salud acercarnos a Dios, a rezar todo lo podemos hacer gracias a que vivimos entonces es el regalo más grande que tenemos y es el regalo más grande que tienen los demás o sea yo lo que tengo que hacer es proteger ese regalo y hoy hay una confusión en esto porque los primeros a defender la vida de un hijo ¿quiénes deben de ser? los papás y hoy vemos que las principales amenazas al inicio de la vida están ejerciéndose por los propios padres doctora, hoy también escuchamos comúnmente el término cultura de la muerte y hay muchísimas versiones pero en realidad ¿qué cosa es la cultura de la muerte? bueno yo tengo pues el conocimiento de que este es un tema que empieza con San Juan Pablo II porque antes hablábamos de las amenazas a la vida las amenazas a la muerte como que eran cuestiones puntuales una guerra es una amenaza a la vida o un aborto en lo puntual es una amenaza a la vida ¿quién nos hace conscientes que es un fenómeno cultural? o sea la cultura ha muerto no solamente en el tema literal de la vida física hay una muerte de los valores entonces ya hoy no hay valores universales hay una muerte de las obligaciones de los papás para los hijos entonces hoy los hijos hay una muerte del ejercicio de la autoridad legítima de los padres a los hijos de un policía entonces han muerto no solamente en el sentido estricto de la vida sino hay y toda esta cultura de la muerte va llevando a distintas manifestaciones que son todos los sismos por ejemplo uno de los sismos manifestación de la cultura de la muerte es el relativismo ya no sé si a San Juan Pablo II ¿cuál es el principal pecado del día de hoy? la no conciencia de lo que está bien y lo que está mal a nivel legislativo ¿qué sucede? cuando me dedico a algún cambio de hoy decimos bueno, esto es el bien, no matar entonces alguien dice bueno, vamos a matar a los bebés antes de nacer durante todo el embarazo nueve meses y entonces se empieza el estira y el afloje y se logra que solo nos maten las primeras doce semanas y entonces o alguien dice oye, qué bueno, ganamos ¿por qué sabes hasta las doce semanas? y les digo no, perdí, nos metimos a la cultura de la muerte porque en realidad a partir de que jalamos la liga para acá pues ya negociamos con el mal y finalmente tenemos un mal negociado que ya no quedó tan grave pero ya entramos al terreno del mal entonces la cultura de la muerte está en ese sentido el relativismo no sabemos y otras enfermedades que lo acompañan hoy la gente vive de manera acelerada y entonces quiere decisiones fáciles, rápidas que a veces el bien requiere esfuerzo el otro es el materialismo que vivimos entonces hoy por ejemplo en el tema de los patrimonios ellos quieren darle todo a los hijos algunos dicen es que lo que yo no tuve quiero que tenga mi hijo como si lo más importante para un hijo fuera lo material a veces lo que necesita es la presencia de sus papás el regalo más grande que le puedo dar un hijo es un hermano pero esto lo hemos perdido porque vivimos en la materialidad entonces la cultura la muerte es ese fenómeno cultural posicionado ya prácticamente a nivel internacional y que tiene diversas manifestaciones y lleva a la muerte de muchas cosas no solamente de la vida física de una persona Dentro de los argumentos que usted decía en la conferencia hablaba que decimos que somos personas no porque nos manifestamos sino que nos manifestamos porque somos personas entonces tomo este argumento para de alguna manera señalar que cuando hablamos de una persona con discapacidad es persona y que la discapacidad pudiésemos decir que es una característica que no lo define pero que de alguna manera lo acompaña dentro de esa cultura de la vida que podríamos decir a las familias que seguramente siguen el espacio del seminario en favor de que de que nazca su hijo sabiendo que tiene una discapacidad es muy interesante esto y parte de no reconocer que el valor de una persona es en sí misma es decir la valoración intrínseca una persona una persona vale porque es persona la esencia no cambia lo que puede cambiar son sus accidentes el estado de salud hoy puedo estar saludable mañana puedo estar enfermo y puedo haber recuperado la salud eso es cambiable hay veces en que no van a cambiar pero los accidentes no cambian en sí mi valor entonces una recta antropología una recta ética una recta misión de un médico valoramos a una persona por quien es no por sus accidentes hoy la cultura de la muerte nos lleva a una valoración del tipo extrínseco entonces se ponen condiciones para valorar y categorías de personas entonces esto casi siempre consensado pues la amor se da valor al que tiene la piel de X color sobre el que no la tiene al que está mal pero aquí les puedo decir de lo que es recibir a un hijo con la discapacidad yo tengo dos tipos de pacientes en mi consultorio yo soy genetista veo realmente cosas difíciles la mayor parte de ellos no podemos curarlas indudablemente generan sufrimiento en una familia en la propia persona yo veo dos tipos de pacientes aquellos que se quedan en el porqué y toda su vida reniegan de lo que les tocó porque nadie escoge un problema en la vida problemas llegan y nadie escoge cómo van a ser su hijito o que no le pase a su esposo un accidente y quede discapacitado sino eso nos toca y la verdadera libertad es cómo vivo eso lo puedo vivir siempre quedándome en el porqué por qué me sucedió a mí es la primera pregunta que sufren que llegan de un sufrimiento por qué a mí si somos buenos y mira que el vecino que no sé qué a ellos no les pasa nada y nos metemos qué hay que hacer lo que nos sugiere San Juan Pablo II en la carta del sufrimiento humano darle un sentido es decir cambiar la pregunta del porqué al para qué entonces cuando la familia que recibe un chiquito así cambia la pregunta del porqué al para qué y decir no es tan importante por qué nació así lo más importante es para qué Dios me lo confió así se cambia totalmente el sentido del cuidado y entonces empiezan a ver que son niños con una capacidad tremenda de mar son niños que recuerdan la labor de una familia que siempre es aceptar al otro independientemente de quien esté y esos niñitos realmente o estas personas unen a la familia y finalmente es muy grato saber que la mayoría de ellos cuando hablamos de una discapacidad mental pues ya son angelitos desde aquí desde que llega uno y los saluda es decir la misión de esos papás que es proteger la vida de su hijo pero la más fundamental que es llevar a cada uno de sus hijos a la vida eterna porque para eso los saluda y todo lo que hagamos por ellos es medios que nos sirven para que llegue una amiga me dice ¿qué es tan importante que sepan inglés? el juicio final no es en inglés es más importante formarlos en valores o sea si tengo que escoger entre una escuela que nos va a formar en valores pero no lo sé en inglés y no lo sé en inglés pues para mí que al final no lo sé en inglés pues la misión más importante de los papás es llevar a sus hijos al cielo y muchos de estos hijitos que para los parámetros humanos pues no van a llegar a hacer una carrera o hacer una primaria o eso lo más importante son niños que van a llegar fácilmente al cielo y qué es la labor más importante que hay y no hay que olvidar eso no es tan importante cómo viva cuánto tiempo viva un hijo mío lo más importante es que llegue al cielo por último doctora algo muy importante que nos deja usted como misión para esta casa de formación en seminario qué nos pide qué nos deja de misión para nosotros bueno pues la misión más importante que tienen ustedes en este tema es siempre ser un referente moral hay una fuerte construcción en esta cultura de la muerte ellos ya han muerto los valores han muerto los que son de manera natural los referentes morales entonces los dos tripas como decimos normalmente hemos tirado la toalla y hay muchos temas que no entramos con los hijos decimos no pues ya los hijos saben más que nosotros de la sexualidad ¿para qué? y entonces ellos no pueden tener un referente moral y ese referente moral no solamente es un referente de palabra en educación lo sabemos es tan importante lo que haces que casi no escucho lo que me dices el ejemplo es lo más importante entonces un sacerdote y un hermano siempre va a ser un referente moral entonces no olviden eso y eminentemente es a través de su ejemplo pero tal vez también es en sus predicas ustedes tienen naturalmente primero un auditorio cautivo no porque tienen la gente que va a pedirle sacramentos que les puede pedir sacramentos en momentos difíciles por ejemplo todo lo que ustedes pueden hacer en un enfermo que ya está grave pueden ayudarle a convertirse en ese momento lo que yo les hablaba hace rato cuando llegan esos tremendos sufrimientos pues si a una persona le logramos dar sentido es como el ladrón bueno arranca su salvación en el último minuto pero si no estamos ahí presentes para dar sentido puede ser que al revés renieve de lo que les está tocando pasar entonces ustedes son un referente moral ustedes tienen una gran posibilidad de acercarse a las personas en momentos difíciles de su vida en que tienen que tomar decisiones que de verdad realmente los pueden acercar a Dios o los pueden dejar a Dios y siempre de manera natural ustedes tienen una misericordia impresionante que es tan necesaria hoy en día y especialmente ahora que es el año de la misericordia ¿no? todo este terreno en la cultura de muerte ¿cómo ha llevado a que las personas hagan cosas que finalmente los hieren profundamente y necesitan muchísimo del perdón de los demás del perdón de Dios porque yo me puedo pensar en una pobre mujer o chica que fue orillada a abortar o sea provocarse un aborto pues ella está sufriendo tremendamente y como necesitamos acercarnos con una actitud de misericordia entonces también el trabajo que ustedes pueden tener en la línea de la misericordia hacia quienes debido a la cultura de la muerte hoy sufren tremendamente y requieren el perdón eminentemente de Dios pues la labor que ustedes pueden hacer ahí a través de los sacramentos pues es insustituible yo siempre les digo a todos los laicos dediquémonos nosotros a hacer lo que los sacerdotes les quita tiempo como conseguir los donativos administrar y dejémonos a ellos el tiempo de lo que no podemos hacer nosotros y ustedes son valiosísimos por eso que bueno que ustedes están en esta vocación de sacerdot que es administrar sacramentos a través de los sacramentos ustedes pueden cambiar la vida de una persona la vida de una familia a través de una dirección espiritual darle sentido a eso entonces pero lo necesitamos presentes ahí para que ustedes puedan ayudar a forjar una civilización del amor y a quitar una cultura de la muerte muy bien doctora pues agradecemos muchísimo de verdad las palabras de la conferencia la conferencia que ha venido a impartir el seminario estará también disponible en la página del seminario de Jalapa y si se quisiera conocer más en torno a esta cultura de la muerte en torno a la lucha contra el aborto contra la eutanasia y todos estos temas relacionados con la vida ¿dónde podemos buscarlo? muy bien pues hay diversos sitios de internet yo les ofrezco en el que estamos trabajando que es realmente una herramienta a disposición de nuestra iglesia el portal se llama es español es.catolic como en inglés c-a-t-h-o-l-i-c punto net ahí ustedes pueden tener diferentes cajoncitos eminentemente estos temas están sobre todo en un cajoncito que se llama bioética y cultura de la vida o pastoral de la vida ahí ustedes pueden accesar a esto pueden tener cursos en línea tenemos un curso sobre matrimonio cristiano y anticoncepción del padre Miguel Ángel Fuentes del Verbo Encarnado que tuvo mucho éxito tenemos la catequesis la 144 catequesis de Juan Pablo II sobre el amor humano entonces pueden tener cursos en línea hay foros pueden tener consultorios recordándoles que todos nuestros servicios de Catholic Net son gratuitos solamente recen para que sigamos teniendo donativos para el servidor los gastos que no podemos quitar pero realmente ahí ustedes podrán encontrar información y siéntanse en la libertad de lo que yo pueda ayudar en mi consultorio pues me pueden escribir puedo yo contestar las preguntas que tengo muchísimas gracias agradecemos a quienes nos siguen siempre a través de la página del seminario de Calapa y continuamos chau 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 chau